Bienvenidos y bienvenidas al Auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento, Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. Vamos a empezar, ya que nombraste todos esos aparatitos de colores que tenés sobre la mesa, que hay muchas perillas ahí, hay muchos cables, hay una computadora también. Voy describiendo porque hay algunos que nos están escuchando por radio y nos están viendo en Facebook. Los que ven en Facebook verán esta mesa repleta de consolitas. Y es más, van a ver un joystick y dicen, ¿qué va a hacer ese joystick? Se va a poner a jugar a la Play. Yo voy a jugar, no sé ustedes qué van a hacer. Bueno, ¿con qué vas a jugar ahora? Voy a afinar el joystick. Ahí está. ¿Llega bien el sonido? Ahí me dice, perfecto. Bueno, ahora voy a tocar la música de una de las poesías audiovisuales y ya después te voy a contar más, ¿vale? No te anticipo nada, simplemente vamos a ir directamente a los sonores. ¿Sí? ¿Sí? No te anticipo nada, simplemente vamos a ir directamente a las poesías audiovisuales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver, contanos qué es esto de poesía sonora. Sí, son las poesías audiovisuales. Y audiovisuales y todo esto. ¿Qué es? ¿Cómo surge? Por ejemplo, esa fue la música de la poesía 46. Hoy vamos por la 93. Significa que hace 93 semanas que empezó el proyecto. Es muy simple. El proyecto empezó hace varios años. A mí me gusta filmar muchas cosas cotidianas. Agarro el celular, agarro algo que tenga una camarita de pequeño formato que llevo y filmo quizá el paso de un auto, el vuelo de algún pájaro, el fragmento de una flor. Cosas cotidianas. Y dije, en 2018 dije, che, le voy a dar forma a esto porque de alguna manera quiero empezar a darle formato a esto de la expresión audiovisual y mezclar el sonido con la música. Esos pequeños momentos de contemplación urbana que yo hago, natural. Y dije, bueno, voy a empezar a ampliar esto. Y empecé a llamar a artistas amigos, algunas bailarinas, gente de performance, que hacía pequeñas performance y escenas de la vida cotidiana. Y las empecé a registrar y a ponerle música. Eso sale semanalmente, una vez por semana. Es una webserie, en realidad. Y la idea es representar esas escenas de alguna forma para que la gente se cuelle allí a ver y de alguna manera se contemple lo que se nos pasa siempre por encima y se nos pasa en esta vorágine de vida que vivimos. Entonces, esas son las poesías audiovisuales. Y vos recién dijiste que vas por la número 93.